O sea, nuestros picks son muy buenos, pero la gente es la que me preocupa ¡No! Un Divine del chat me ha tocado ¡Uy! Contra el otro Divine se va a mechar ¡Pelea Divines! ¿Qué es acá, pues? Esa tiene Last Pick Yo digo que un Doomcito puede ser Doomcito me parece bueno Me va a sacar Slark, que es lo más probable Porque en pele no Life tampoco Puede ser Life, pero Slark es el mejor Contra Pick aquí, para este juego O sea, nuestros picks son muy buenos, pero la gente es la que me preocupa Porque este es Divine, este es Inmortal 2000, este es 1800 Aquí También están por ahí en la misma ¿Quieres más, pues? ¿Qué es lo que? ¡Los días! ¡Guip! ¡Por repente! Tu daigan ¡ Ryan los días! ¡No! ¡Claror�! Oh depending, su recepción ¡Suculent! Ya he caído tu limites. Tu vas a morir en la vista. El Peril de Radiance ha sido matado. Sí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. No rages. El tierra se muere. Sienta el fuego. No es el tiempo aún. Sí. Estás matando. Y cauterizando. Los malos en la tierra. El fuego. ¿Qué haces, Causa? El día de hoy. Tu causa ha sido destruida. No. 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 Hay todos acá. No estoy listo. No. 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 No se lo que me gusta ¡Hala, mi Magnus! ¡Qué gozo! Ese pata vale la pena Uy, alamos. Adiós peleé un toque nomás ¡Adiós! ¡Fan los flores! ¡No! ¡Rise! 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 ¡El sofeater hambre! ¡Define! ¡Ataquen! ¡No estoy listo! ¡No! 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 ¡ ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¿Qué más, tío? ¿Qué vamos a meter? ¿Qué haces, hijo? ¡Qué chivolo, tío! ¿Qué más, tío? ¿Qué más, tío? ¿Qué más, tío? ¡Ay, Yara! ¡Yara! ¡Yara! ¿Qué estábamos ganando? ¡Vamos, equipo! ¡Oh! ¡Vamos! Es que era ganado su bauti Es que es el enemigo de tu alma ¿Vision? ¿Vision? ¿Qué es ahora para mí? No, vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, me mata! ¡Ay, me mató, weón! ¡El Pug! ¡Ale, nos quitaron en Rosham! ¡Uy, ayo! Muerto Equipo, no se mueran Oh This girl, damn This time is full No, damn This time is full This time is full Damn ¡Suscríbete! ¡No hay tiempo todavía! ¡El monito! Muerto Se acabaron sus esperanzas Mi equipo ha piqueado bien sus héroes